de los derechos humanos en línea. Martín, Andrea Lamas, de laboratoria, es la única que falta. ¿Hay nadie? No. Listo. ¿Son todos? No sé yo. Gracias. 4 y 10. Muy bien, a las 6 nos vamos. A las 6 menos 5 tenemos que tomar. Y a las 6 y media es el cóctel. Sí. A las 6 tenemos que dejarlo así. Perfecto. ¿Está viniendo? No, no lo anuncio. Si llega se incorporará. Elaine, ¿me avisa si empiezo? De donde quiera. De acá o de aquí. De aquí mejor, sí. Gracias. 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 Antes de dar inicio al cuarto panel, queremos invitar a todos los presentes, o hacerles recordar que ustedes también han recibido una invitación para participar en el brindis de honor, el cóctel que se ofrece por la presentación de este foro de gobernanza de Internet Perú. Esto va a ser aquí mismo en el hotel, en el primer nivel, si no me equivoco. Entonces ahí están todos cordialmente invitados, donde será otro momento más, otro espacio donde tengamos la oportunidad de poder seguir compartiendo lo que se ha expuesto en esta primera jornada. Mañana nos espera todavía más paneles, donde seguiremos compartiendo todas las iniciativas e inquietudes que quienes están vinculados al tema siempre tienen y que de esta forma, con este tipo de eventos, vamos avanzando en lo que se pretende conseguir como objetivo final. Entonces, por favor, todos están cordialmente invitados al cóctel que se ofrece a partir de las seis y media en el primer nivel del hotel. Esperamos que nos acompañen. Presentamos el panel número cuatro con el tema Derechos Humanos en Línea. Participan en este panel Elaine Ford, de Democracia Digital y D&D International. También está con nosotros María Elif Flores, de Hiperderecho, Javier Casas, de Suma Ciudadana, Carmen Melarde, de Ociptel, y participa como moderador de este panel, Oscar Montezuma, de Montezuma y Porto. Para quienes participan a partir de este momento, pido que todos los presentes le brinden un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, bueno, gracias por la invitación para poder moderar este tema tan interesante que es Derechos de Autor, Derechos de Autor, perdón, es un Derecho Humano también, Derechos de, me venía de una clase de ese tema. Pero Derechos Humanos en Internet o en Línea, aunque el tema de Línea también puede ser entendido como en regla, no sabemos si es que están necesariamente en regla en Internet. Pero la idea un poco de este panel es discutir, vamos a tratar de hacerlo de la manera más ágil posible, hemos venido coordinando los días anteriores el espacio que va a tener cada uno y poder hacer una conversación con el público más que una cátedra o charla magistral. Entonces, primero que nada, yo invitaría a los miembros del panel a hacer una pre-presentación de cinco minutos cada uno sobre una primera impresión del tema. Primero, cuál es la experiencia que tienen en el tema y una primera impresión sobre su acercamiento con los Derechos de Autor en Internet y el Estado en el que están. De hecho, he vuelto a decir otra vez Derechos de Autor, no sé, porque estoy con ese tema ahí, que también es un Derecho Humano, pero no es el único. Así que, Derechos Humanos en Internet. Pasemos entonces al panel para poder conversarlo. Bueno, empezamos por María Elí. ¿Está funcionando? Sí. Hola. Hola. Sí, me escuchan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Elí, trabajo en la ONG Hiperderecho. El hiperderecho viene trabajando, bueno, se dedica a defender las libertades en entornos digitales, por lo cual hacemos muchas cosas, desde reformar algunas leyes o poder desarrollar algunos aplicativos ciudadanos. En este sentido, bueno, voy a hablar un poquito sobre el tema en general. Bueno, empiezo, como ya sabemos, este es un tema, el panel de Derechos Humanos. Sin embargo, los temas que nos interesan desarrollar acá, también se pueden haber desarrollado en otras mesas, como de economía, regulación o institucionalidad. Y esto porque el tema de Derechos Humanos, obviamente, es un tema transversal a todos los temas que venimos desarrollando. Ahora bien, la mayoría de decisiones que se toman sobre Internet, como la de asignar nombres de dominio, administrar el aspecto radioeléctrico, o establecer reglas sobre delitos informáticos, tienen que ver con temas de Derechos Humanos. Lamentablemente, a menudo estas decisiones son tomadas por ministerios, reguladores o empresas, totalmente de espaldas a los intereses o perspectivas de la ciudadanía, olvidando así también los derechos fundamentales. En este sentido, tenemos que dejar de ver a las personas como simples usuarios de Internet y reconocerles y darles todo el valor de ciudadanos que están usando Internet y que estos ciudadanos tienen derechos civiles y políticos. Asimismo, Internet es una herramienta de ejercicio de Derechos Humanos, lo cual nos quiere decir que no solo sirve para temas de libertad de expresión o acceso a la información, también es una herramienta clave en el ejercicio de Derechos como la privacidad, libertad de pensamiento, derechos de autor que están mencionados, la libertad de asociación, etc. En ese sentido, Internet puede ser un instrumento de liberación social, ya que, por ejemplo, en Hiperderecho trabajamos para que las políticas públicas sean consistentes con esta aspiración y para que todos seamos beneficiados por ello. Ahora, quiero aterrizar un poquito esta aproximación con un ejemplo. Dentro del concepto de ciudadanía y en esta esfera de Internet, siempre es bueno cuestionarnos qué rol están cumpliendo los grupos minoritarios o vulnerables de nuestra sociedad. Y aquí viene un problema muy importante, que es la brecha digital de género. Como sabemos, actualmente los hombres utilizan más Internet que las mujeres, y ahí es donde hablamos de brecha, pero no solamente en una brecha de acceso, sino también en una brecha de contenido, de uso o de habilidades técnicas que se puedan tener para realizar este uso. El estudio de la NI muestra que los hombres hacen uso de Internet para fines de consumo o lúdicos, mientras que las mujeres lo hacen para actividades mucho más específicas, como mantenerse en contacto con familiares, obtener información, etc. Y aquí tenemos una muestra más de las diferencias que se muestran socialmente, que también se pasa al Internet. Es por eso que debería de darse una mayor atención a las necesidades específicas de estos grupos vulnerables, o grupos minoritarios. Por ejemplo, para personas con habilidades diferentes, para minorías lingüísticas, étnicas, o personas de la tercera edad, o según la identidad de género o orientación que se pueda tener. Ahora, entendiendo que Internet es un facilitador de los derechos humanos, cabría cuestionarse cuánto está contribuyendo para la igualdad de género o el empoderamiento de las mujeres. Y aquí quiero un poco hacer un recuento de los últimos años, cómo en Perú ha venido avanzando un montón en los movimientos sociales, en el ciberactivismo que se viene desarrollando. Hay muchos movimientos en los últimos años que han usado medios sociales como Facebook, Twitter, para poder tener una mayor acogida y una mayor difusión. Movimientos dentro del feminismo, dentro de la comunidad LGBTI, y como ya sabemos, la gran importancia que tuvo el movimiento Ni Una Menos, que conllevó una marcha multitudinaria en el Perú nunca antes vista, que logró que se converse sobre el tema de violencia de género por muchas semanas. Sin embargo, aquí también es importante cuestionar cómo todos estos movimientos están llegando o no a las metas que se proponen. En este sentido, siempre recordar que Internet viene a ser el medio, no el fin. Y cuestionarnos también, ¿qué más podemos hacer estando dentro o fuera o apoyando a estos movimientos para potenciar estas iniciativas con la tecnología? ¿Qué más podemos hacer para apoyar y desarrollar estos logros que se vienen logrando? Y de esta manera disminuir cifras tan alarmantes como que 7 de cada 10 mujeres en el Perú van a sufrir algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Gracias. Elaine. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Ya estamos casi al fin de la jornada, después de un intenso día con sesiones tan interesantes. Yo les voy a contar un poco lo que nosotros hacemos ahora desde Democracia Digital, D&D Internacional. A ver, Democracia Digital surgió exactamente en el año 2014. Empezamos con dos líneas de actividades, justamente para promover el uso responsable de Internet y mostrar, dar a conocer todos los beneficios y todo lo que se puede lograr con un uso responsable de Internet y de las diversas plataformas digitales. A la fecha tenemos seis líneas de actividades y estamos bastante activos a nivel nacional, por supuesto, especialmente en Lima, pero tratamos en la medida de lo posible llegar a regiones y poder llevar nuestro mensaje, nuestro discurso, nuestro trabajo de sensibilización y capacitación a las diversas audiencias. En ese tiempo de trabajo, por ejemplo, hemos trabajado con partidos políticos, con gobiernos locales, con congresistas y sus asesores, con las diversas entidades del Estado, con académicos, con la comunidad técnica y especialmente con el ciudadano. Y ahora nosotros partimos de la premisa que el ciudadano hoy en día es un ciudadano digital, un ciudadano que se ha adaptado muy bien al Internet y a las nuevas tecnologías. Y es algo que tenemos que decirlo porque el ciudadano, a diferencia, por ejemplo, de otros actores en nuestra sociedad, ha sido capaz de avanzar acorde a esta revolución tecnológica. Y eso, sin duda, no lo vemos en otras instancias, por ejemplo, del Estado, o a nivel de funcionarios públicos, o burocracia estatal. Entonces hay que reconocerlo porque vemos a un ciudadano que tiene ganas de participar, que es más crítico, que quiere movilizarse, que quiere expresarse, que quiere acceder a información pública, que quiere fiscalizar, que quiere controlar, que quiere, señores, hacer un cambio en la sociedad. ¿Y este cambio por qué? Porque Internet y las plataformas digitales se lo permiten. Y eso es justamente lo más enriquecedor que nos ofrece Internet y tenemos que saber aprovecharlo. Entonces, con esta ciudadanía digital hay que buscar la mejor forma justamente para movilizar este sentimiento, para canalizar esta búsqueda de un cambio positivo en la sociedad. Me acaban de hacer una entrevista y me preguntaban, ¿cómo usted puede vincular la gobernanza de Internet con la democracia? Y claro, yo dije, bueno, sin duda el nexo más próximo es la participación ciudadana. Es esa posibilidad que el ciudadano puede expresarse, puede movilizar a muchos, puede movilizarse en primer lugar y movilizar a muchos otros justamente para buscar un cambio en la sociedad. Y ejemplos de eso ya tenemos muchísimos en el Perú y por supuesto en el mundo. Yo siempre lo saco a la luz y de hecho una iniciativa que nosotros impulsamos, que es el Premio Nacional sobre Democracia Digital que ustedes han recibido de Prochur, nos da muestra que en las tres últimas ediciones de este premio, cada año más del 50% de las propuestas que recibimos son en la categoría ciudadana. Propuestas en las redes sociales, Facebook, Twitter, propuestas en blog, en webs, en apps, pero que se evidencia que el ciudadano quiere participar y quiere de alguna forma ser partícipe e involucrarse en los asuntos públicos. Ahora, por supuesto, depende de los otros actores en darle cabida y darle espacio a que ellos también puedan involucrarse en este proceso. Entonces, los aspectos que nosotros vinculamos entre los derechos humanos en el trabajo que hacemos están, como ya lo dije, referidos a participación ciudadana, al acceso a la información pública, aspectos vinculados a la transparencia, por ejemplo. Nos interesa que desde las entidades públicas se fomente una cultura de transparencia, una cultura de confianza, donde se legitime, por ejemplo, a la autoridad, que es tan importante y, por supuesto, que tanto necesitamos en nuestra sociedad hoy en día por los tremendos casos que estamos viendo todos los días en las noticias. Y, por supuesto, desde mi punto de vista, es uno de los derechos más fundamentales y es el que yo siempre promuevo, es el derecho a la libertad de expresión. Y sobre ese punto me voy a referir después porque el derecho a la libertad de expresión siempre ha sido a lo largo de la historia uno de los derechos más vulnerados. Y hoy en día, a través de Internet y las distintas plataformas digitales, seguimos viendo cómo ese derecho aún sigue siendo tremendamente vulnerable, pero, ¿no? En otro escenario, por supuesto, que es el escenario en línea. Pero eso seguimos después. Gracias. Muchas gracias, Selene. Muchas gracias a todos. Sobre todo, muy agradecida por la invitación. Yo quisiera comentarles algo de lo que hemos ido avanzando en Ocitel con relación a lo que se llama derechos humanos en línea. Es así como ha titulado el panel. Yo tomaba en cuenta lo que decía Oscar. Él comentaba, derechos humanos en línea significa algo así como si los derechos humanos se encuentran en regla. Yo más bien, cada vez que tocan el tema en línea, siempre pienso que se trata de estar online, que se trata de estar conectado. Y lo primero que quisiera destacar es que nosotros tenemos que ver que Internet es todo un sistema que parte de una sociedad de la información. Por tanto, no solamente podemos hablar de estar conectados o de utilizar las plataformas para nuestros derechos, sino de toda la infraestructura que tenemos que cambiar para lograr el acceso a las redes, el acceso a Internet. Un acceso en el que las personas pueden estar conectadas constantemente, tiene que ser asequible que las personas también puedan pagar esos precios. Por eso es que se está hablando mucho de que Internet debería considerarse como un derecho humano y sobre todo que las instituciones públicas deberían, son algunas posiciones, deberían brindar lo que es Wi-Fi. Ya estamos en la época de las Smart Cities, las ciudades inteligentes en donde las municipalidades comienzan a interconectar sus plazas, comienzan a interconectar las instituciones públicas que están en su vecindario o en su comunidad. Y si efectivamente vamos a saltar al 5G del Internet de las Cosas donde todo va a estar conectado, pues las personas vamos a necesitar más cantidad de información y vamos a necesitar un acceso continuo en todo momento. Desde esa visión, nosotros en la gerencia de oficinas desconcentradas de OCI-TEL, como tenemos el manejo, vamos a decirlo así, de todas las oficinas que están alrededor del país, nos alimentamos mucho de los casos que tenemos a nivel nacional y una de las cosas que vimos es que hay muchas poblaciones vulnerables, como bien se tocó, pero nos interesaron dos sobre todas. Una primera población vulnerable que fue la de personas con discapacidad. OCI-TEL realizó hace unos 3 años una consultoría sobre las expectativas y necesidades de los usuarios de las telecomunicaciones que tenían una discapacidad. Y lo primero que encontramos era que teníamos que visibilizar a los usuarios con discapacidad de acuerdo a su tipo de discapacidad. Porque no es lo mismo brindarle telecomunicaciones o TICs a personas con ceguera, a personas con una discapacidad auditiva, a personas con sordo ceguera, a personas con discapacidad física que puede ser una cuadraplegia, o a personas con discapacidad intelectual y hasta personas con discapacidad mental. Entonces, pensando eso, vimos que los avances que se estaban dando en el país tenían que ver mucho, apuntaban mucho hacia las personas con discapacidad visual. ¿Por qué? Hay varias entidades del Estado como empresas que lo que han colocado son sitios web que permiten agrandar la letra. Entonces, yo hago un clic en una A+, A+, y se va agrandando la letra. Esto va bien para personas con baja visión o también para adultos mayores que ya no pueden ver muy bien. Otros lo que hacen es permitir el contraste. Uno puede apretar un montón y lo que se hace es poner un fondo negro, letra blanca o un fondo blanco con letras un poquito más grandes, color azul, que permite una buena lectura. Sin embargo, todavía no encontramos el tema de los contenidos. Yo creo que se pueden todavía trabajar, por ejemplo, las entidades públicas, pueden trabajar lo que son los audiobooks. Así como colocan sus libros en PDF, pueden colocarlos en audiobooks para personas que no puedan leer. Y no estoy hablando solamente de personas con una discapacidad visual o personas adultas mayores, sino también personas iletradas. Sería excelente que todos los videos institucionales que se colocan incorporen los subtítulos, incorporen la lengua de señas. Nosotros en Ociptel todos los miércoles por lo pronto acá en Lima, tenemos una persona que atiende a los usuarios con discapacidad auditiva en lengua de señas. Y cuando llega a alguna oficina desconcentrada del país, nos conectamos el miércoles, lo citamos el día miércoles, nos conectamos con esta persona, con esta intérprete de lenguas y a través de lo que es el sistema link, una videoconferencia, ella nos ayuda con la traducción. Otro de los puntos que hemos hecho, en Ociptel hemos logrado que las empresas puedan aceptar los pedidos de las personas con discapacidad visual de que su recibo de pagos sea emitido en braille. Hace poco, desde la oficina desconcentrada de PUNO, estuvimos haciendo una supervisión a nivel de todo el país, lo que ocurre es que la oficina de PUNO es quien elaboró el expediente final de supervisión con las recomendaciones pertinentes y tuvimos muchísimos casos de usuarios con discapacidad que habían enviado una carta a las distintas empresas operadoras de telecomunicaciones para que su recibo esté en braille. La supervisión nuestra fue a ver si en los siguientes dos meses efectivamente se cumplía con esa solicitud y si no, bueno, ya se ha abierto un expediente y se tomarán las medidas pertinentes en tanto la gerencia de supervisión y fiscalización culmine la evaluación. Otro de los temas que tenemos que pensar es cómo todo lo que diseñamos tiene que tener ya un diseño universal. Es decir, no tenemos que estar sacando parches para encontramos una discapacidad determinada, entonces, ¿qué podemos hacer para ello? Por ejemplo, la persona con dedos anquilosados no puede usar el mouse, bueno, entonces, ¿qué me crea? Un mouse en forma de pelota que le permita apretar y con eso hacer el clic o doble clic o la persona que no puede moverse le pongo un cabezal y solo puede mover la cabeza, con eso puede teclear. La idea es que todos los sistemas que se vayan generando desde ya estén integrados y consideren la inclusión de las personas con discapacidad. Un ejemplo sin querer hacer propaganda es el iPhone con su sistema Siri. El sistema Siri lo puede usar cualquier persona pero es mucho más utilizado por las personas con discapacidad visual y por eso prefieren comprar este modelo de teléfono. Otra cosa es el tema que ya les comenté, el tema de la accesibilidad web. La World Wide Consortium ha generado una guía de protocolos para que uno pueda elaborar sitios web accesibles. El Perú tiene actualmente una norma para que las entidades públicas generen sus sitios web accesibles. El problema es que todos estamos en construcción, estamos avanzando hacia eso pero aún no está listo. Hay que considerar cosas que de repente se nos han pasado como cuando tengo una persona con una discapacidad intelectual ponerle información muy concreta con frases bastante precisas. Y las mismas personas con discapacidad auditiva ellos cuando hablan por ejemplo ellos dicen trabajé, trabajé, trabajaré o trabajé ayer pero ellos no dicen yo habría trabajado si yo hubiese trabajado no tienen toda esa conjunción entonces podríamos dar una información que de repente no va a ser entendida por ellos. Sería interesante entonces que podamos seguir construyendo contenidos de acuerdo a los distintos tipos de discapacidades. Y un último punto solo comentarles que encontramos también una población que la hemos considerado como una población prioritaria que es aquella que puede ser afectada por desastres naturales. Desde el año pasado CIPTEL empezó un trabajo muy fuerte a raíz del fenómeno de Niño y todos estos problemas climáticos que ya se venían. Y lo que hicimos fue solicitar a las empresas operadoras su plan de contingencia por si se caían las redes, se caían las estaciones base, había problemas con las antenas, cómo estaban los pararrayos por ejemplo. Hicimos pruebas de corte de energía eléctrica y vimos pues que ni bien se cortaba la energía eléctrica se caían las telecomunicaciones. Entonces las empresas comenzaron a invertir en mejorar su infraestructura y eso es lo que ha hecho que en el último periodo que hemos tenido estos problemas climáticos sobre todo en el norte del país, si bien ha habido algunas caídas el servicio se ha repuesto rápido y si no ha llegado a una congestión del servicio pero no a una caída total. Y nosotros seguiremos con nuestro compromiso de seguir supervisando las telecomunicaciones porque en desastres naturales lo que más necesita una persona para sentirse bien es comunicación. Gracias. Gracias Javier. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Javier Casas represento a una ONG que se llama Soma Ciudadana desde el inicio de esta organización cuyo lema es fomentar la participación ciudadana se abocó en mayor medida a promover el derecho de acceso a información pública y es desde este ángulo que voy a plantear algunas ideas relacionadas con el advenimiento del internet en el Perú. Primero, ¿qué cosa es información pública? Información pública es toda información en poder de una entidad pública. En poder de una entidad pública de acuerdo con lo que define la ley que es una entidad pública que también puede ser una entidad privada que brinda servicios públicos por ejemplo. ¿Correcto? Bueno, luego es importante también saber que el derecho de acceso a información pública es un derecho relacional. ¿Qué significa que sea un derecho relacional? Significa que es un derecho que permite ejercer otros derechos. Para ejercer otros derechos sea este cual sea necesita información y el Estado tiene mucha información produce mucha información que me permite ejercer otros derechos. pero ¿qué características tiene que tener la información pública para que realmente sirva como un instrumento para ejercer otros derechos? Tiene que ser veraz tiene que ser completa tiene que ser oportuna y por supuesto la fuente tiene que ser confiable es decir yo tengo que saber claramente quién es el que me brinde esta información. La pregunta es si internet si la llegada de internet ha facilitado el acceso a información pública yo diría que no mucho de algún modo cuando no y el indicador para plantearlo de este modo es el portal de transparencia de las entidades públicas que es un portal que todas las entidades públicas están obligadas a tener por ley por la propia ley de transparencia y acceso a información pública. Digamos que este portal de transparencia si nosotros vemos que la ley ya tiene casi 15 años de vigencia es exactamente el mismo que el día que entró en vigencia la ley. El portal de internet de transparencia de todas las entidades públicas es idéntico al año 2002 cuando se impuso su existencia. He ido a una infinidad de reuniones en la Secretaría de Gestión Pública en los últimos cinco años porque había funcionarios que con toda razón estaban interesados en incorporar mejoras introducir nueva información a este portal. Nada de eso nunca se aprobó. Lo único que se ha aprobado si ustedes entran a los portales de internet de las entidades públicas ahora es una cuestión cosmética. Una línea roja antes era una línea azul el tipo de letra los íconos han cambiado cosa que me recuerdo en muchas reuniones y por pedido de efesorio del pueblo no debían cambiar porque ya vemos quienes usaban estos portales ya habían adquirido cierta costumbre para manejarse de acuerdo con los íconos que había. Bueno, cambiaron los íconos porque había que cambiar algo pero la información sigue siendo exactamente la misma. ¿Por qué? La ley de transparencia dice claramente que esto es lo mínimo que debe tener una entidad pública en su portal de transparencia y además debe incorporar periódicamente toda la información adicional que considere que es importante para los ciudadanos. Siempre las entidades públicas se han creado en el mínimo en lo que están obligadas a publicar por ley. ¿Por qué? Y ahí va creo yo un aspecto que ya hemos escuchado de manera recurrente durante el día y es la poca amigabilidad o la poca digamos el poco desarrollo que hay de lo digital en la administración pública. Probablemente haya algunas entidades públicas en donde éste sea mayor que el promedio pero en general a nivel de entidades públicas estamos viendo que el funcionario público tiene serios problemas para entender las virtudes de trabajar en un entorno digital y de trabajar de manera transparente en un entorno digital. ¿Por qué no ha habido mejoras en el portal de transparencia? Muy simple porque no ha habido una norma que diga incorporen más información incorporen esta información o esta información que es lo que espera el funcionario el funcionario ha perdido toda iniciativa personal y lo único que quiere es que le digan que bajo por orden del superior o por orden de la norma tiene que incorporar nueva información en ese sentido solamente así el funcionario público se siente en confianza ¿no? para incorporar información sin que sea sancionado ese es un aspecto creo yo importante que de algún modo configura el límite o el alcance de la información pública en el ámbito del internet hasta donde el funcionario público se encuentra en confianza para publicar para añadir información sin que luego sea sancionado por eso ¿correcto? porque puede ser sancionado por eso y hay cientos de formas de sancionar en el funcionario público cuando no hace o hace algo para lo cual no estuvo expresamente autorizado ¿no? por ejemplo mandarlo a la congeladora ¿correcto? incluso en este gobierno y voy a hablar de una experiencia personal creo yo que incluso con la tecnocracia que normalmente es alabada porque exhibe importantes o grados etcétera incluso cuando la tecnocracia ingresa a una entidad pública creo que podemos tener rápidamente o conocer evidencias muy rápidamente la dificultad para desarrollar la transparencia en el entorno de internet la experiencia propia es la del decreto legislativo 1353 que crea la famosa autoridad de transparencia tuve la oportunidad de participar en el grupo de trabajo convocado por el ministerio de justicia para elaborar el proyecto un proyecto que luego fue totalmente tergiversado desnaturalizado en un ambiente de reserva en la secretaría de gestión pública en la presidencia del consejo de ministros y debo decir que cuando entre en vigencia este decreto legislativo no solamente se habrá creado una entidad pública de algún modo podemos decir que sin dientes estoy terminando sino que se habrá retrocedido yo diría que de manera radical en el derecho de acceso a la información pública porque el decreto legislativo no solamente crea una entidad modifica la ley de transparencia y de acceso a la información pública y la modifica en contra del interés del ciudadano cuando entre en vigencia el decreto legislativo 1353 las entidades públicas tendrán la potestad de decirle al ciudadano cuándo le voy a entregar la información ¿sabes qué? estamos en época electoral o estoy en época de transferencia de gestión te voy a entregar la información dentro de 6 meses y el ciudadano ya no podrá decir solamente tendrá que volver al poder judicial porque la propia ley dice que solamente podrá recurrir a la autoridad luego de vencido el plazo que le imponga la entidad y esto lo ha hecho un gobierno de tecnócratas hay no más muchas gracias bueno hemos visto distintas perspectivas de acercamientos al tema de derechos humanos en internet primero hiperderecho que realiza una labor bastante transversal a distintos aspectos de los derechos humanos en internet elen con un fuerte componente de participación ciudadana carmen nos ha contado un poco el acercamiento a los temas de discapacidad que ha venido realizando ciptel con iniciativas bastante interesantes y javier con un fuerte énfasis en el acceso a la información yo les cuento que lo personal yo también soy abogado y nunca me imaginé cuando me interesaba en temas digitales y temas de internet nunca me imaginé terminar viendo derechos humanos o sea derechos constitucionales involucrados es más cuando llevaba los cursos eran quizás los más densos que habían en la facultad pero sin embargo el acercamiento que he tenido con la tecnología y con internet me ha permitido vincularme de una manera muy entretenida y además muy rica en refrescar muchos de estos conceptos que son importantes de por qué es que nuestra actividad en línea está tan llena de un contacto permanente con derechos humanos desde el momento en que abrimos una cuenta en una red social desde el momento en que lanzamos un tweet o colgamos una foto ahí hay derechos de autor y es decir hay una serie toda nuestra interacción en línea está muy llena de contacto con derechos humanos entonces yo le preguntaría al panel algo que muchas veces he discutido también con otras personas es por qué le tenemos que dar a internet una categoría especial porque es tan importante como un espacio especial para prestarle atención desde el ángulo de los derechos humanos o sea deberíamos darle algún tipo de protección especial ¿por qué? ¿por qué es que internet se convierte en un elemento diferenciador para el campo de los derechos humanos? Esa es mi primera pregunta para el panel a ver si podemos ir otra vez en una línea de respuestas Tú justo mencionabas que el hecho de interactuar ya en línea se relaciona ya mucho con los derechos humanos Es cierto no definitivamente internet va a ser un espacio donde podemos desarrollar muchas capacidades donde también es un espacio para que las cosas no tan buenas sociales se reflejen también y hay muchos casos de eso pero digamos me voy un paso más básico por así decirlo anterior a identificar esta relación y es que creo que de repente los que estamos aquí ahorita sí por tener cierto acercamiento a internet como un espacio donde si hay una relación con derechos humanos lo podemos identificar pero la cuestión es si todos los peruanos y peruanas podemos identificarlo como tal o es que identificamos a internet más como Facebook Twitter Instagram Netflix porque de repente es el uso más primario que se puede tener de internet y creo yo que aún no existe esa relación instantánea de alguien que piense internet aquí potencio mis derechos humanos este es un espacio donde puedo desarrollar capacidades desarrollar mi potencial y puedo contribuir más a la ciudadanía puedo hacer ejercicio de ella puedo ser veedor de la democracia etcétera creo que también es importante cuestionarnos eso para luego dar un paso más allá y justamente ver internet como un espacio de derechos humanos si alguien de hecho en algún momento me dijo y este panel no se debería llamar derechos humanos simplemente porque en internet bueno sigamos con la conversación para bueno sin duda yo creo que los derechos offline también deben ser trasladados al plano online y al respecto es importante mencionar por ejemplo que la guía de derechos humanos de usuarios de internet que elaboró el consejo de Europa justamente establecía que no se trata de derechos nuevos son derechos ya y libertades reconocidos bajo estándares internacionales y que justamente simplemente se llevan al plano online ¿no? y al respecto entonces ya han venido dándose diversos esfuerzos redactando ciertos documentos donde establecen un marco de protección a los derechos humanos online yo quiero hacer énfasis por ejemplo a estos principios rectores que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en donde se establecen cuatro principios en materia de libertad de expresión online y ellos son lo referido al acceso al pluralismo a la no discriminación y a la privacidad y son cuatro principios rectores porque establecen pues el marco y la forma como deberían velar los estados para proteger básicamente estos derechos en línea cuando hablamos de acceso nos referimos por supuesto a colectividad con una calidad adecuada un acceso también que implica que abarca género abarca discapacidad abarca aspectos del multilingüismo porque la idea es que mayor persona tengan acceso a internet ¿no? acceso sin restricciones contenido sin censura y a eso debemos apostar cuando hablamos de pluralismo nos referimos a mayor cantidad de voces en la red ¿no? mayor cantidad de contenido de pluralismo informativo y que por supuesto esa información no sea restringida y que más bien sea el Estado el que promueva una mayor diversificación de voces y contenidos cuando hablamos de no discriminación evidentemente esto pasa por la misma forma descentralizada de la red que es justamente que fluya el contenido y que llegue a todos por igual que no haya ningún tipo de discriminación y que todos se beneficien con las bondades que ofrece internet y por supuesto eso genera a la larga mayor inclusión y por supuesto cuando hablamos de privacidad que es el último eje rector que establece esta guía de la OEA se refiere pues a la privacidad que tienen todos todos los seres humanos los individuos los usuarios de internet justamente para que no sean objeto a intromisiones de parte del Estado a intromisiones arbitrarias en cuanto a los contenidos y que también ellos pueden defender o establecer cierto anonimato la encriptación por ejemplo de contenidos siempre y cuando se sientan vulnerados o se sientan de alguna forma afectados por alguna hostilidad de parte de ciertos regímenes como hemos visto en América Latina que son de rasgo autoritario a veces totalitario entonces por ejemplo estos cuatro ejes esos cuatro principios rectores ya consagran un punto de partida para la defensa de los derechos humanos online porque sin duda no podemos cerrar los ojos al mundo internet las nuevas tecnologías de la información las diversas plataformas digitales son parte de nuestra vida cotidiana y más bien todos debemos aprender a adaptarnos y sacar el mejor provecho de todo esto y de todo lo que nos ofrece yo creo que ahí lo digo gracias creo que es una pregunta interesante y un poco rebelde diría que preferiría resaltar el apoyo total a las tecnologías de la información y comunicación con su máximo exponente hoy en día internet lo que ocurre es que si solo nos quedamos en internet no vamos a innovar ni a darnos cuenta de que cosas podrían venir más adelante entonces creo que el camino tiene que estar abierto a cualquier nueva tecnología de la información y comunicación que aparezca porque creo que si tenemos que proteger hoy en día internet tenemos que resaltarlo muy fácil porque si no lo hago voy a ampliar una brecha digital y lo que voy a generar es una pobreza digital es decir las personas que no van a estar conectadas las personas que no conocen como acceder o como funcionan las tecnologías yo tengo padres ya de más de 70 años y en las noches cuando los visito tengo que enseñarles a manejar su whatsapp ya aprendieron a enviar audios por whatsapp pero claro si ellos no lo hacen simplemente están desconectados siempre hago una diferencia tengo un padre que es abogado él tiene una computadora muy antigua que yo le digo lentium no pentium e imprime en su impresora de cinta todavía cambio mi madre que es bibliotecóloga y especialista en ciencia de la información ella tiene su supercomputadora porque hace unas super búsquedas en internet sobre todo cuando tiene que averiguar los finales de las novelas que ve pero eso es muy interesante porque yo no voy a obligar a mi padre a que cambie por una computadora mejor si esas no son sus necesidades internet es un tema de desarrollo la persona que no puede gozar de ella que no conoce que es lo que se viene que no puede ver los nuevos aplicativos simplemente comienza a alejarse me parece que fue León Trattenberg que alguna vez publicó un artículo en el comercio que decía sí me quedó esa frase en el Perú vivimos en el siglo XXI los chicos estudian en colegios del siglo XX con una educación del siglo XIX y si nosotros no invertimos en internet en generar sistemas de accesibilidad asequibles también como bien lo ha hecho León con inclusión lo que vamos a hacer es hacer que muchos pobladores muchos individuos muchos ciudadanos retrocedan y se estanquen en el tiempo porque el día de hoy todo es digital cuántas personas estudian a través de internet los temas de telemedicina nomás el hecho de poder ver una ecografía como suscitaron hoy un caso en Tumbes yo conocía este caso en Belice uno puede ver la ecografía y a través de teléfono celular estar en contacto con 20 médicos y con eso que se hace se ve si el embarazo está bien o es complicado y se reduce entonces la mortalidad del feto y también los problemas que puede tener la mujer embarazada personas con discapacidad que gracias a que están conectadas no tienen que estar riendo a su cita porque a veces los familiares simplemente no pueden cargar a una persona que no puede caminar y estarla llevando ida y vuelta pero gracias a la conexión puede recibir su terapia puede contactarse con terapistas que están mucho más cerca entonces es un tema de desarrollo no apuntar a internet es dejar gente de lado y no ofrecerle los servicios que ya se vienen sino los milenials no estarían discutiendo esto para los milenials esto es normal y más bien el tema es oye el estado debería darme los mismos servicios si yo compro en internet ¿por qué no puedo sacarme libremente por internet? y yo mismo lo imprimo y me lo enmico cosas así porque esto ya se está volviendo normal entonces no podemos crear un desfase cultural tampoco como bien los pueblos indígenas por ejemplo pueden utilizar las redes ahorita para turismo para recibir visitas como la isla de Taquile o como la comunidad de los Boras allá en Loreto por ejemplo gracias dejando de lado la discusión sobre si el acceso a internet o se ha convertido de por sí en un derecho humano yo en realidad quisiera trasladar al público una serie de inquietudes sobre las cuales aún no me formo una opinión completa es cierto es innegable que internet le ha permitido a todos los que tienen acceso a eso una voz hacer plasmar una voz plasmar una opinión tener presencia tras la plasmar en este universo su cultura por ejemplo pero yo me pregunto si nosotros los que estamos aquí podemos decir que somos los ciudadanos de internet somos ciudadanos de internet ciudadanos de internet es decir personas que son capaces de ejercer sus derechos en internet yo personalmente creo que estamos en una etapa de transición los verdaderos ciudadanos de internet me pregunto si tendrán siquiera se preguntarán se harán las preguntas que nosotros nos hacemos me parece ¿por qué? porque el mundo del internet sobre todo la manera como nosotros la usamos que es para acceder a información de todo tipo cada vez es un espacio más hostil cada vez más hostil es lo que yo veo cada vez es más hostil empezando porque creo y lo es lo que yo percibo cada vez es más difícil distinguir entre información de calidad mínimamente confiable e información de cualquier tipo u otro tipo de información ¿correcto? entonces cuando hablamos de derechos humanos en internet estamos hablando en primer lugar de una persona que debería ser capaz de encontrar ese sendero ese camino en este amplio mundo medio oscuro sin ver vulnerados sus derechos de manera subleticia es decir cuando ingresamos internet en este momento creo que todos asumimos un riesgo la huella de internet la huella personal todos mis datos todo lo que voy dejando ahí alguien los recopila y no sabemos bien cómo ni para qué pero sabemos que definitivamente alguien los recopila entonces a lo que voy es creo que ser ciudadano de internet y ser capaz de velar o de por lo menos tener una idea del riesgo en que ponemos nuestros derechos implica un nivel de comportamiento crítico que no estoy seguro que los que estamos acá somos capaces de garantizar plenamente probablemente nuestros hijos probablemente nuestros nietos no lo sé pero nosotros estamos demasiado metidos o tenemos un pie demasiado profundamente anclado en el mundo offline esa es mi impresión gracias un poco antes de pasar a las preguntas del público quería digamos hacer este en en modo twitter así o sea muy rápido 140 caracteres o menos quizás cuál en su opinión como panel consideran que es el derecho fundamental más vulnerado en internet en el perú si podemos decir cuál es cada uno y luego pasamos a una discusión con el público a ver yo creo que depende un montón de qué enfoque tengamos priorizado según nuestra experiencia o en donde estemos trabajando minorías que no tienen acceso simplemente porque tienen un tema genético que no pueden ver no pueden escuchar o muchas cosas más es algo que ni siquiera debería ser una opción pero digamos que por las cosas que yo he venido trabajando te diría que el tema de inequidad de género que se sigue percibiendo en espacios como internet que en teoría debería de potenciar nuestros derechos y todo lo que venimos hablando lamentablemente no es al 100% se sigue habiendo esta brecha digital equidad de género sería ok Elaine a ver un aspecto que para mí es muy relevante ya lo he dicho es la libertad de expresión online quiero citar un informe de Freedom House del año pasado que se aplicó a 65 países lamentablemente no estaba el Perú pero este informe en 65 países incluía al 88% de la población de usuarios de internet en el mundo ya y establecía que el 62% de esta población vivía en países donde se había aplicado algún tipo de censura y los motivos de censura muchas veces se deben por críticas a la autoridad por temas de conflicto corrupción movilización de causas públicas asuntos LGTBI por temas de minorías étnicas o religiosas entonces es una realidad que está presente en el mundo y con un alto porcentaje lo cual es bastante preocupante pero hay un elemento que yo a mí sí me preocupa y quiero mencionarlo acá porque sin duda yo desde democracia digital y la vinculación con temas de gobernabilidad me obliga a decirlo es que hemos visto en el mundo esta tendencia por las fake news por las noticias falsas que a veces se dan en internet y que esto está generando de alguna forma una corriente de la posverdad que muchos de ustedes habrán escuchado y es un aspecto que sin duda afecta también nuestra libertad de expresión en línea ¿por qué? porque son las redes sociales una caja de resonancia unas cámaras de eco que llevan este mensaje que muchas veces no es real y que genera ciertos comportamientos y conductas en los ciudadanos y en los individuos entonces estemos alertas porque si esto lo hemos visto en sociedades en el mundo con un nivel de educación mejor más elevado que el Perú como es el caso del Reino Unido con el Brexit como es el caso de Estados Unidos con la elección de Donald Trump como es el caso incluso en Colombia con el plebiscito del año pasado donde ciertos mensajes que están muy alineados a la realidad pero que no son ciertos sino que afectan directamente las emociones de los individuos generan comportamientos y conductas y a su vez conductas perdón y a su vez genera un impacto un efecto en los resultados muchas veces electorales no se nos acerca el próximo año un proceso electoral importante en Perú así que es algo que yo se los dejo simplemente para tenerlo en cuenta y conversarlo de repente en otras ocasiones en otros espacios gracias Carmen yo destaco dos derechos hashtag derecho al desarrollo hashtag protección de datos personales creo que el derecho al desarrollo ha sido ampliamente explicado en el panel en el tema de la protección de datos personales nosotros mismos somos nuestros principales acusadores andamos poniendo un montón de información sin saber que eso nunca se borra y nadie sabe cómo va a ser tomado hasta cuando caminamos por la calle aparece la cámara de seguridad y nosotros aparece por ahí y no sabemos que nos están filmando ahora cualquiera con un celular puede estar filmando puede poner videos y no sabemos dónde está nuestra imagen dónde están nuestros datos nuestros rostros nuestras huellas gracias ¿cuál es el más vulnerado? bueno creo que en realidad depende como piense yo al inicio de cuál es la afectación del momento es que podemos decirlo coincido el derecho a la libertad de expresión es un derecho vulnerado el derecho al honor es un derecho vulnerado la protección de los datos personales es un derecho vulnerado la privacidad es un derecho vulnerado el derecho a elegir también se convierte pronto en un derecho vulnerado y la cosa va a ir creciendo retomando el tema creo que la la hostilidad del mundo del internet se plasma o se evidencia porque ahora buscamos cada vez más el anonimato buscamos cada vez más encriptar esa creo que es la balanza que buscamos ante este mundo hostil bueno hemos mencionado equidad de género libertad de expresión derecho de desarrollo protección de datos personales derecho al honor y ahora nos gustaría un poco conversar con la audiencia desde el panel y si tenemos algunas preguntas para ver una dos tres cuatro y cinco estamos cinco a ver a quién claro se escuchó hasta el momento o tengo que repetir sí y el jalón de orejas además viene no sólo por tema digamos de salud a la bandera de los derechos humanos en general sino porque todos los puntos críticos que menciona cada exposición es aún mayor en esta población y digamos tomo todas las menciones como lo que sucede en nuestro mundo adulto este mundo en el que quizás Javier se pregunta los verdaderos ciudadanos digitales no se van a estar preguntando esto lo van a estar ejerciendo y quizás nuestros hijos esos son los niños adolescentes de ahora nativos digitales que tienen un uso absoluto en su vida de las nuevas tecnologías por eso de acuerdo contigo en superar el tema de internet o sea ya acá lo fuerte preguntarnos es la protección de estos derechos el uso de las nuevas tecnologías que en verdad la ligación con el uso en internet es simultáneo inmediato eso nada más quería decir ya que se vaya el hilo de la respuesta de qué derechos como comentario ¿quién más tenía levantado? a ver acá hay otra pregunta acá hay otra y había una por acá sí gracias estaba pensando cuál es uno de los derechos humanos y pensaba que de repente sería uno de los que se sabe que son vulnerados si no se dice pero estaba recordando de que el día de ayer si me parece se cumplía uno de los aniversarios del descubrimiento o del uso de uno de los metales radioactivos la radio y que en Estados Unidos produjo la muerte por lo menos se se hizo se hizo presente en ese entonces de cuatro personas que trabajaban en una fábrica y que usaban este elemento la radio y que en ese entonces utilizaba la población en algunos casos se pintaban los labios se pintaban los dientes y que eran fosforescentes eso sucedió a esas personas después de haber hecho una batalla legal finalmente lograron que a través del gobierno los indemnizaran y se logró de que a partir de ese entonces se indemnizara por cuando hubieran algún daño laboral por el uso de algún producto dañino estaba pensando hasta ahora no he escuchado que alguien haya hecho alguna referencia sobre la salud respecto al al uso de los equipos electrónicos que se usan o ya sea en la construcción de diferentes equipos tecnológicos o ya sea de las antenas o todo el entorno digital que se construye aparte de que cuando estábamos en las ponencias anteriores cuando los expositores de este de telefónica y otros mencionaban que ellos tienen el interés efectivamente en que haya ganancia en que no vayan a perfer porque es el interés de una empresa obviamente en un mercado ¿verdad? que eso es propio pregunto yo ¿es un derecho a la salud respecto al a la supervisión de que en cuanto a la construcción de equipos antenas elementos que se puedan construir que sean dañinos para la salud puede ser de que se hagan anotaciones o que se hagan dentro de una este como se suele hacer por ejemplo cuando se vende una cajetilla de cigarros cuando se vende un producto alcohólico etcétera que puede tener o puede ser dañino para la salud ¿es dañino en algunos casos? ahora ok para acotar la pregunta es entonces si es que el tema de la salud básicamente en toda la esfera de los temas digitales a ver ¿quién del panel quiere responder la pregunta o las hacemos gracias felicitar a los organizadores de este evento este importante evento y simplemente estoy sacando una una conclusión hay personas que piensan que el internet puede ser negativo que nos asusta y que la juventud puede malograrse tenemos que revisar nuestra conducta tenemos que ser positivos para poder contribuir en el cambio y en el mejoramiento de nuestra sociedad pienso que una mayor transparencia ¿no? va a incrementar los valores de nuestra juventud y nosotros que tenemos un derecho a vivir en libertad y ese derecho de vivir en libertad es justamente ser transparentes entonces eso va a beneficiar a nuestra sociedad no debemos tenerle miedo al internet lógicamente van a haber como siempre existe en el mundo personas dedicadas a hacer el mal para eso están las seguridades y nuestra formación he escuchado con bastante atención la inquietud que tiene Opsitel y simplemente una pregunta con respecto a las personas con discapacidad la pregunta sería ¿cuánto está invirtiendo Opsitel y qué proyectos tiene actualmente para capacitar a las personas con discapacidad a fin de incluirlos ¿no? en nuestro mundo productivo de tal manera que realmente nuestros organismos realicen una actividad efectiva para un segmento tan importante como es las personas con discapacidad ya que ellos podrían quedarse al margen de todo gracias ok podemos responder la pregunta ¿quién quiere responder la pregunta sobre salud y Carmen? pero ¿todas juntas entonces? ok dos preguntas más entonces y las responde todo el panel acá había una pregunta acá ahí había ahí había muy buenas tardes quería agradecer la exposición han sido realmente muy buenas mi pregunta es si se ha analizado el nivel de protección de la información es cierto que lo mencionaron pero yo pienso que es un poco más delicado que eso porque por ejemplo el Facebook se puede segmentar no solamente por edad por zonas por padres que tienen hijos padres que les gustan los dulces sino también hasta relaciones conflictivas y eso ¿quién lo va a definir? precisamente porque se está leyendo la información del Whatsapp la información de los mensajes hasta qué punto se está controlando eso o sencillamente se deja ahí ¿no? muchas gracias gracias Oscar Robles director de LACNIC quiere conocer su opinión respecto a un tema que mencionaba un poco Oscar Montezuma al principio el tema de los derechos de autor de alguna forma los derechos humanos se enfocan a la protección del individuo los derechos que el individuo tiene sin embargo uno de los derechos humanos es la protección de la propiedad intelectual la creación de las obras del individuo pero en algún momento estamos escuchando tratados de libre comercio negociados como el TPP como el TISA donde se le da un hincapié muy fuerte a la protección de derechos de propiedad intelectual de las corporaciones no de las personas y resulta que esos derechos de corporaciones van atentando contra los derechos humanos la libertad de expresión en redes sociales el que no puedan usar logos de empresas marcas etcétera por atentar contra derechos corporativos entonces ¿qué opinan ustedes de esa me parece aberración de cómo derechos marcarios corporativos han llegado a ser a ser superiores a los derechos humanos? Pasamos antes una última pregunta y después pasamos ¿tienen registradas las preguntas? porque yo he registrado algunas pero no sé si es que ya las a ver acá atrás una pregunta más y luego seguimos luego vemos este buenas tardes José Cayo del diario Expreso editor de tecnología y ciencia fundador también de AISO escuchamos mucho sobre derechos pero que hay de los deberes y mi pregunta a la señorita de hiperderecho ¿le preocupa más a usted la igualdad de género o la ideología de género? gracias una pregunta vamos vamos a las respuestas sí podemos hacer una segunda de preguntas para luego para terminarlas ¿ya? ¿sí? bueno una última ¿quién está atrás? ok con eso cerramos las preguntas para poder responderlas rápidamente si no no vamos a poder terminar buenas tardes gracias por la oportunidad soy Daniel Muñoz director de tecnología de la asociación civil Kipuyaxta que vela por la inclusión de las personas con discapacidad en el Perú quiero hacer un pequeño comentario y una pregunta respecto al impacto de los derechos humanos en las personas con discapacidad derechos humanos en línea claro dato la ONU ha informado de que el 80% de las personas con discapacidad del Perú viven bajo el umbral de la pobreza hay muchas barreras a las cuales estas personas se enfrentan la principal la podríamos considerar el acceso a la educación tanto es así que solamente el 11% de las personas con discapacidad del Perú tienen algún tipo de educación superior y solo el 15% de estas tienen algún trabajo ¿no? entonces ¿cómo se relaciona esto con los derechos humanos en línea? Internet es una herramienta que puede facilitar mucho el acceso a la educación ¿verdad? educación universitaria también puede facilitar el acceso a teletrabajo para incluir a las personas con discapacidad y en realidad a cualquier persona en la sociedad de manera productiva si queremos que cambien a mejor estas cifras de alerta que la ONU nos ha informado es de suponer que tenemos que promover que el internet tenga la capacidad de potenciar el respeto a los derechos humanos de la población en general y de las personas con discapacidad en general ¿no? especialmente acceso a información y teletrabajo como para que se regle ¿no? porque a veces no está como ¿qué es el teletrabajo? existe ¿está arreglado? también es importante entonces la pregunta es expuesto esto hoy se ha hablado aquí de un posible nuevo viceministerio que vele por los derechos digitales ¿verdad? y por el internet en el Perú la pregunta es ¿este viceministerio garantiza o sus políticas se alinean con garantizar los derechos para este sector de la población? porque recordemos que en Perú hay dos millones de personas con discapacidad gracias ok ahora pasamos al panel quiero finalizar brevemente perdón hashtag internet es inclusión o debería serlo ok bueno pasamos al panel ahora para responder las distintas preguntas que se han que se han hecho empezamos por Marily a ver primero creo que agradezco ese jalón de orejas porque si es importante y creo que si nos estaríamos omitiendo inconscientemente alguna otra población importante debería siempre decirse porque justamente hablar de derechos humanos es algo sumamente tan grande que siempre se nos va a escapar algo y está mal porque implica que no lo estamos priorizando totalmente sí mencioné a la tercera edad también también me parece muy importante decir que no se tiene que tener miedo a internet como había mencionado el señor que tenemos derecho a vivir en libertad bueno contestando a la pregunta directa que me hizo el señor por ahí atrás justamente es un panel de derechos humanos dentro de derechos humanos se está hablando del enfoque de igualdad de género lo que preocupa creo yo a nivel general y a cualquier persona es que no se pueda lograr una equidad de género a nivel social de día a día en internet porque todos tenemos estamos protegidos por los derechos humanos todos deberíamos tener las mismas oportunidades y internet debería ser un medio para lograr estas oportunidades a ver rápidamente tenemos varias varias preguntas primero agradecer a nuestra amiga yo como funcionaria pública acepto tranquilamente dejarán de orejas y tienes toda la razón lamento que tal vez el espacio yo creo que el tema de derechos humanos en la sociedad digital requiere de un espacio mucho más amplio porque tenemos muchas poblaciones vulnerables y cada vez van apareciendo nuevas yo podría también hablar de las personas con enanismo etcétera solo quiero destacar que hace unos años en Uruguay se emitió el memorando de Montevideo en el cual se destaca la protección del derecho a la privacidad de los niños niñas y adolescentes se cuestiona mucho por ejemplo si papá o mamá podría o no abrir un Facebook un perfil de Facebook para sus hijos menores de edad por más que ellos sean los tutores hasta qué punto pueden poner las fotos de los niños hay países como Inglaterra por ejemplo donde uno no puede colocar la foto de un niño niña o adolescente ¿por qué? porque tienen temor que esto circule en la trata de niños entonces sí creo que es un tema que podríamos en algún momento tocarlo y seguramente Leán lo va a considerar más adelante dentro de sus temas para una conferencia para una conferencia para una conferencia entera de solamente derechos humanos digitales yo creo que sí bueno en el tema de la salud en el tema de la salud digamos no es el tema que precisamente veo Ciptel pero agradezco mucho que se toque este tema porque algo que todas las entidades sean públicas o privadas tenemos que trabajar es el tema de la salud seguridad y salud en el trabajo y dentro de este tema de seguridad y salud en el trabajo todos los equipos son riesgosos incluso cualquier tipo de equipo de internet incluso cualquier tipo de celular el hecho que se me caiga un celular salga la batería o lo enchufe y puede haber un cortocircuito etcétera entonces ¿qué significa esto? significa que tenemos que trabajar también desde una gestión de riesgos hacer un mapa de cuáles son esos riesgos y qué tan severos son un riesgo que de repente pueda tener una probabilidad pequeñísima de ocurrir pero que si ocurre te causa la muerte entonces es un riesgo demasiado alto en el tema de antenas quienes han estado trabajando el tema de las antenas y la salud es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no Ciptel pero con ellos estamos laborando en todas las regiones ellos organizan paneles y charlas sobre el tema de la salud y las antenas sustentando algunos informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de que al menos no habría un daño a la salud Ciptel ha participado en algunas de estas conferencias apoyando al Ministerio bueno ya comenté el tema de los equipos electrónicos yo creo que todo es un riesgo desde el microondas es un riesgo diría yo desde el carro que digamos si no arreglo mi tubo de escape así todo estoy generando contaminación pero si sería ideal si pudiéramos de repente abrir un capítulo que tenga que ver esto con la gestión de riesgos en el tema de la social información en la infraestructura me hacían también una pregunta con relación a las personas con discapacidad ¿cuánto es lo que estaba discutiendo Ciptel me parece? ¿sí? bueno yo agradezco la pregunta voy a ser muy honesta que no podría darle yo un número en este momento porque mentiría o me lo inventaría nosotros en Ciptel a través de las oficinas desconcentradas en todo el país desarrollamos dos temas prioritarios uno es el tema de la orientación a los ciudadanos y otro es el tema de la supervisión del buen funcionamiento y con buena calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en el tema de las orientaciones nosotros trabajamos a través de jornadas itinerantes y de charlas sobre los derechos de los usuarios y de los abonados sobre las telecomunicaciones aquí sí hemos hecho un trabajo bastante fuerte con Conadis nosotros dictamos charlas también a las personas con discapacidad no solo Conadis también las OMAPED las oficinas municipales de atención a personas con discapacidad sobre todo en Junín en Cusco se han coordinado con nosotros y estamos trabajando varias de estas charlas la verdad yo tendría que hacer un desagregado súper fino con relación a cuántas charlas hemos hecho cuántas personas han acudido a cada charla cuánto significa eso en el presupuesto para poder otorgar la información es decir nosotros tenemos una información global a nivel de gastos en jornadas charlas que se hacen pero no necesariamente digregado ahí por el tema de personas con discapacidad y sí nuestro interés es seguir trabajando justamente por las personas con discapacidad desde las funciones que CITEL pueda trabajar nos comentaba también Daniel rápidamente el tema de las personas con discapacidad yo le agradezco las estadísticas que me ha brindado de las Naciones Unidas sería ideal también que podamos nosotros compararla con el censo nacional de discapacidad que elaboró el Instituto Nacional de Estadística aquí el INEI es una encuesta del año 2012 publicada el año 2014 que ha sido la primera encuesta completa de personas con discapacidad que efectivamente roja que hay cerca de un millón y medio de personas con discapacidad eso le doy muchas gracias a Dios porque muchas de las políticas para personas con discapacidad se han elaborado basadas en estadísticas que no existían entonces si yo tengo estadísticas que no existían no sé cuánta población es la que tengo que atender cómo voy a colocar mis recursos cómo sé cuánto tengo que invertir cuánto tengo que invertir en mujeres con discapacidad en hombres con discapacidad en niños con discapacidad niñas con discapacidad en adolescentes sí efectivamente sí reconozco que es mucho más difícil el tema de educación a personas con discapacidad no necesito tener la encuesta del INEI acá para saber que los resultados son bajos y por qué en Perú básicamente nos hemos basado en una educación especial que ahora ya no es una educación especial se supone que es una educación inclusiva porque en los colegios los colegios tienen que estar adaptados ahora para todas las personas con discapacidad salvo se trate de una discapacidad severa recién va a una educación especial pero qué es lo que ha estado pasando que esta educación especial no contemplaba una escuela secundaria contemplaba una educación primaria básica y luego algunos trabajos de manualidades para que la persona con discapacidad pueda vender algunos productos yo creo más bien que la sociedad de la información otorga muchas oportunidades primero porque crea nuevos trabajos por ejemplo trabajo de diseño de página web algo súper sencillo y bonito elaboración de afiches fotografías intercambio de documentación entonces el teletrabajo creo que sí está en el Perú tenemos ya una norma de teletrabajo está reglamentada y creo que es una forma en la que podríamos estar invirtiendo para que las personas con discapacidad puedan incorporarse y ser incluidas en el tema laboral pero para eso también tenemos que identificar bien dónde están cuál es su nivel educativo qué tipo de labor también pueda desempeñar nosotros en Ocipel queremos cumplir con nuestra cuota de personas con discapacidad laborando en la institución actualmente tenemos unas tres personas con discapacidad yo trabajo con una de ellas Vanessa Torsen que es una abogada conseguera de la que ha aprendido muchísimo pero algo que nos hemos encontrado es que cada vez que convocamos y mandamos la convocatoria de asociaciones de personas con discapacidad y al CONADIS las personas con discapacidad no tienen el perfil entonces cómo hacemos de repente un ingeniero en telecomunicaciones y no encontramos una persona con discapacidad en telecomunicaciones entonces ahí hay que hacer un trabajo mucho más fino con el Ministerio de Trabajo no solo con CONADIS para poder saber esta es la línea base de las personas con discapacidad esto es lo que demanda el mercado entonces cuál es la brecha y qué tengo que hacer para colocarlos en un tiempo rápido en el mercado laboral Javier gracias a ver tratando de de plantear una idea que toque todos los puntos cuando he hablado de ciudadanía en internet y me se refería a nuestros hijos o a nuestros nietos en realidad estaba diciendo que yo creo que el advenimiento de internet de algún modo nos obliga a romper el paradigma según el cual el ciudadano es mayor de edad el ciudadano es la persona que puede ejercer derechos correcto y obligaciones y nosotros estamos viendo que los niños y los adolescentes son mucho más afines a la internet o al empleo de todas las herramientas que están ahí que nosotros entonces la pregunta es cómo hacemos o cómo hace la sociedad para que los niños y los adolescentes sean ciudadanos de internet se habla mucho del colegio se habla mucho de la familia se habla mucho de los valores que se transmiten en estos dos espacios he discutido mucho con programadores con profesionales del internet porque siempre ha sido una inquietud para mí poder tener una idea de esto las personas con las que he conversado me dicen que la ciudadanía de internet no se va a alcanzar en el ámbito de la familia ni en el colegio sino interpares es decir niños interactuando con niños y con adolescentes y aprendiendo esos errores no hay otro modo de acuerdo con las opiniones de estas personas con las que interactúo bastante para conocer para dar una opinión pero es central desarrollar el espíritu crítico de las personas desde pequeños solo desarrollando el espíritu crítico es que vamos a poder tener a personas por defecto ciudadanas ciudadanas en internet ¿qué cosa es desarrollar el espíritu crítico? pues transmitirles la idea de que no hay que tenerle miedo a la diversidad esencialmente una educación que nos dice que durante tres mil años en el mundo solo ha habido esto y no hay más es una educación que va a condenar a las personas que están sometidas a esa educación a ser vulnerables no solo en el ámbito de la internet sino en cualquier lugar entonces es clave una educación que desarrolle el espíritu crítico sea en donde sea que se dé esta educación y luego para avanzar y para terminar en el ámbito de la protección de los derechos en general en el mundo del internet creo que me pregunto si realmente es posible más allá de vulneraciones que se dan en ámbitos cerrados como por ejemplo Facebook que es el gran matrix en el que nos movemos casi todos justo hoy antes de entrar a esta sala estaba revisando mis correos y justo me pasaron una sentencia solamente he visto la sumilla una sentencia de Austria la corte ha obligado a internet que elimine de toda su plataforma mundial discursos de odio predeterminados en contra de una persona en Austria interesante ¿no? y esta persona no es cualquier persona esta persona es una mujer es una política del partido verde entonces también ahí ya estamos ya estamos tocando también un ámbito en donde quienes de algún modo trabajamos en el mundo de la libertad de expresión consideramos que es un espacio en donde el límite de la digamos de lo vetado es muy muy difícil establecer que es el mundo en la política porque el discurso político es muy importante que sea que tenga el máximo de diversidad ¿no? y que esa diversidad se garantice y luego un día estamos todos hiperprotegidos ¿no? nos sentimos todos hiperprotegidos enciendo mi computadora y solamente veo la cara de Anonymous no es que me sonríe y me dice si no pagas tanto no vas a volver a encontrar tus datos nunca más ¿no? entonces creo que el ámbito del internet en el tema de la protección de derechos es un espacio en el que todavía tenemos que avanzar sean cuales sean estos derechos gracias bueno este ha sido un panel fascinante pero el tiempo ha sido muy corto de hecho vamos a tener tiempo para seguir discutiendo esto en los coffee breaks y en los cocteles que se vienen yo solamente me llevo como una gran conclusión del panel que creo que internet y las nuevas tecnologías digitales son un gran potenciador de los derechos humanos es un espacio que potencia este nuevo espacio de interacción y que creo que no se puede entender al día de hoy no podemos entender los derechos humanos solo con internet pero tampoco sin internet y lo curioso es que muchas veces en los acercamientos que desde el ángulo profesional he tenido por encontrar qué trabajo vienen haciendo organizaciones de derechos humanos convencionales poco es lo que han podido encontrar y quizás ahí falta un espacio para poder unir estos ámbitos de investigación y de activismo porque existen sí muchas entidades especializadas en tecnología viendo derechos humanos pero las que trabajan temas de derechos humanos transversales no he encontrado muchas y sería bueno también que hace su voz en este espacio digital muchas gracias al panel Javier Carmen Elaine Marielí un aplauso por favor y gracias por su atención muy bien muchas gracias a quienes han participado y también como moderador de este panel Oscar Montezuma queremos reiterarle la invitación a todos ustedes para las 6 y 30 de la tarde en el primer nivel del hotel al cóctel que se ofrece por este foro de gobernanza de internet Perú por supuesto que estamos realizando y mañana empezaremos con la mesa o el panel número 5 8 y 30 de la mañana hasta la 1 y 30 entonces por favor mañana también ser puntuales desde las 8 y 30 hasta la 1 y 30 tendremos paneles que se van a desarrollar el panel 5, 6 y 7 y una clausura muy especial entonces gracias nuevamente a todos a los panelistas a todos los participantes y esperamos reencontrarnos en el cóctel a las 6 y 30 de la tarde en el primer nivel del hotel gracias muy buenas tardes todas las notas ahí todo bien todo bien